Hola chicos y chicas, amigos y enemigos y enemigas, vamos a volar en Minecraft Y yo carallo, nananana, nananana, elion flea, elis Bueno chicos, estamos aquí, sobreviviendo Bueno Eh Que si, a ver chicos, voy a decir la chinchilla Que esta en su sitio Oye, me ha hecho levantarme, me voy a armar en el vídeo Y tu déjame, que a veces, que me dejes, que quiero grabar un vídeo Que parece que a veces se han encendido la pantalla en la casa Bueno chicos, vamos a ver El man que le da a mi los chocobos A ver que no se carga Tengo que grabar al mes de Hermino Y no, ya dentro Ooooo Esto tarda mucho Dejame los huevecillos en paseo, me lo cojo dos Bueno Yo tengo, yo tengo los gatos de huaña que es una pieza Para sucia, me han quedado muerto Pero bueno Que, que habíamos hecho aquí a los gatos No así Todos los gatos Ya los hemos hecho y se me ha olvidado Mmmmm Ya los hemos hecho aquí a todos los auténticos Pero sin saber antes Bueno si, igual si ya sabía Que este es mi auténtico gato Y eso Y eso bueno chicos Me vas a hacer algo Tío, pero si me ha dado así de buff, no puedo Si me ha dado así de buff, tengo que cortar la grabación Por lo menos subirla ¿Sabes? A ver si he terminado Esta mano de kimón me ha quedado horrible Tío, que me ha dado muy buff Bueno, hasta aquí pego a buff Hasta a ver si sí que pego a buff Ba 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 Vamos a ver si ha sido pego a buff Coño Iba a decir, vale, pues igual no pero sí Pues qué, pues qué sí Ahora parece que no Toma Ahora no me va buff Ah, pues sí, he quedado victoria No se va tarde, ¿eh? Yo cada yo... Bueno, aquí está la casa de Mickey, ¿no? Tendré que hacer un tour por la ciudad, eh Aunque la voy a agrandar más, pero... Esta casa me la hice yo, os lo juro Os lo juro que la verdad Ahora me coloco en el tour Esa casa, con cristales marados La hizo un enemigo, caro De como se meta conmigo es el rajo ¿Por qué? Por eso se vuelve a... Hombre, mira Hola Te voy a matar A ver quién está por aquí Joder Como cuando estaba jugando Como cuando estaba jugando No lo quiero hacer otra vez Tío, esto es una... Gracias a mi personalidad Tío, mi persona, ¿eh? Ay no... Me iba a hacer puto zoom Me iba a girar y iba a hacer zoom Y bueno, no, no, no Me iba a dar hoy Hostia ¿Por qué me mata a bug, señor? Bueno, chicos Miremos que no podemos jugar hoy En la vida natural Ni hoy Ni hoy Ni hoy Así que... Hasta... Hasta... Yo me iría despidiendo ellos A... 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 D... Joder, chicos Es que... ¿Por qué matan? Uhhh... 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Uhhh... Me temo porque... Lo habremos... He puesto mucho tiempo sin jugar Y estaba abierto Y bueno, eso... ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós!